Escuche esto, hoy alcaldes de 13 ciudades más grandes de California viajaron a Sacramento, lo hicieron con un motivo, para pedirle al gobernador más fondos para abordar lo que es el gran número de personas que viven en la calle. Y como nos cuenta nuestra compañera Tania Lubiano, el alcalde de Chulavista no forma parte de este grupo, por lo que no acudió a la reunión, pero ante un problema en un área de su ciudad, pues envió un mensaje a sus residentes. Tania, cuéntanos. Imagínense esto, salir de su casa, respirar y oler a desechos fecales, dar unos cuantos pasos, voltear y ver a una persona utilizando drogas. De acuerdo a los residentes de esta comunidad de Chulavista, eso es lo que ellos y sus familias ven todos los días. Desde que salimos temprano a la escuela, a dejar los niños al trabajo, pues los vemos que ya están haciendo, ya están consumiendo sus vicios. Nosotros hicimos testigos de lo que menciona esta reciente de Chulavista, de 22 años, quien por temor prefiere no revelar su identidad. Que lo saquen. ¿Por qué? Porque puede pasar algo lamentable. Jennifer, madre de tres, se mudó a esta casa hace apenas año y medio. Dice que pensaba era un área segura, hasta que hace unas semanas, dice una mujer, que presume que está en situación de calle, se metió a su RV. No sabemos cómo se metió, cuándo se metió y qué pudo estar haciendo ahí adentro, porque ahí adentro obviamente tenemos muchas de nuestras cosas. Salió con mis cosas, eran las cosas de mis hijos, ella seguía diciendo que eran sus cosas. Jennifer asegura que la policía de Chulavista sí acudió a su llamado y la sacó de la propiedad, pero... Al minuto que ellos se fueron, regresó. ¿Qué pasó? Que no es porque regresó, fue que la pudieron arrestar. La arrestaron nomás porque jaloneó la bolsa con el esposo. La casa de estas familias está ubicada frente a la estación del Té Ligero en Industrial Boulevard, en donde hace unos meses había un inmenso campamento de personas en situación de calle. Esta mujer asegura que tras ser limpiado, ellos hicieron de este lote baldío su hogar. Podemos estar saliendo y tal vez uno está orinando, el otro está haciendo sus necesidades, entonces pues en todo tipo afecta y antes que nada pues en la seguridad de que tenemos niños menores. Este otro vecino asegura que los 20 años que reside en esta casa nunca había tenido este problema. Ellos abrieron, entonces ganaron acceso ahí y también acá por la esquina por el hotel. Según los vecinos, este lote es propiedad privada. Contactamos al alcalde de Chulavista, John McCann, quien desconocía de este problema. Si la propiedad es privada, el dueño debe hablarnos y darnos autorización de trabajar con él, me dijo el alcalde de Chulavista, quien urge a la comunidad comunicarse con él directamente vía correo electrónico y reportar cualquier tipo de problemas. La preocupación de estos residentes es que debido al fácil acceso a este lote baldío, lleguen más personas en situación de calle y los obliguen a ellos a tener que abandonar sus hogares, algo que me dicen es casi imposible. En Chulavista, Tania Lubiano Herowitz, Noticiero Telemundo 20.